¿Qué pasaría si un niño fuera criado por lobos con leche de loba? En España se dio un caso a mediados del siglo XX, en las montañas de Sierra Morena. Su historia más completa en Marcos Rodríguez Pantoja. Al parecer, es un caso bastante bien documentado. Estuvo viviendo durante varios años con una manada de lobos, hasta que la Guardia Civil lo encontró en los montes y lo trajeron a la civilización, donde tardó bastante en acostumbrarse. Hay una película que trata sobre sus vivencias en esa época, Entre Lobos, 2010.